Bueno, vamos a saludar ahora a Manuela Bessley, a Lorena Moreno, jefa... Bueno, Manuela es directora del Hospital de Niños. Lorena Moreno, la doctora, es jefa de terapia intensiva del hospital. Y Claudia Prado, que está con nosotros, la doctora. Porque vamos a hablar de las jornadas de simulación en emergencias pediátricas. Ni más ni menos. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Qué tal? Claudia, contanos un poquito, ponenos en contexto. No son las primeras que se hacen y ya las anteriores han tenido mucho éxito. Sí, en realidad estas son las primeras jornadas que hacemos en simulación. Ah, bien. Exclusivamente en simulación. Van a ser talleres y simulación, nada más. El primer día son talleres. Vamos a hacer taller de vía aérea, básico y avanzado. Vamos a hacer taller de RCP, también básico y avanzado. ¿Vas a decir vía aérea? Vía aérea es para enseñarles a bolsear, a identificar cómo posicionar la cabeza. Espera, espera, espera. Vamos a ir desde el OVAC, darle presión positiva con un ambú, en el caso de que venga la ambulancia. Yo vía aérea pensé que era cómo trasladarlo en avión. En avión, claro. No, vía aérea no. Nosotros somos ignorantes. Ustedes piensen que nosotros... Vamos a hablar de transporte también, porque va a venir la doctora María del Carmen Raceto, de nuevo. Y va a hablar de transporte y va a hablar de triage en la escena del accidente que ya la tuvieron ustedes acá. En el canal, sí, la recuerdo. Sí, exactamente. Cuando vino para las jornadas del año pasado. La verdad que esto es... Que también estuvo en la escena. Que también estuvo en la escena. Mira cómo de acuerdo todo. Sí, tal cual. Exactamente. La verdad que esto es algo que teníamos pendiente hace mucho tiempo. Nuestro proyecto para el 2020 es tener un aula de simulación. Se arma un aula de simulación. Sí, exactamente. Digamos, el aprendizaje en salud se basa en la simulación, ¿sí? Donde en esa... El muñeco que nosotros tenemos pasa a ser el paciente y sobre ese paciente nosotros evaluamos nuestras aptitudes, el tiempo. Y es prueba y error. No lo podemos hacer prueba y error con un paciente. Por eso lo hacemos con muñecos. Cada vez se han ido haciendo mayor cantidad de cursos que tienen que ver con simulación. Y esta es la primera vez que nosotros en Tandil vamos a hacer una jornada de simulación de esta envergadura. Donde viene gente de... No solamente de la provincia, también del resto del país. A participar de la jornada. Fueron declaradas de interés municipal. Así que la verdad que tenemos bastante apoyo de Manuela, obviamente, como directora del hospital. Que nos apoya en estas locuras que se nos ocurren. A nosotros desde el servicio de emergencias y desde la terapia intensiva. Que siempre queremos apostar a más, más y más. Igual, esto surgió a partir de la idea que tenía nuestra jefa de enfermería, la licenciada Telma Maldonado. Dijo, como nosotros no hicimos la simulación el año pasado en las jornadas, estaría bueno que las hiciéramos. Y ya empezamos a armarlas. Ahí se engancharon. Todo este año estuvimos armando esta jornada. Fuimos como cambiando fechas. Y quedó 29 y 30 de noviembre en San Susi. Bien. Vamos a tener todo. El primer día van a ser talleres. Y el segundo día van a ser simulacros. Cuando hablamos... A ver, Manuela. Cuando hablamos de emergencias. ¿De qué hablamos? ¿De accidentes? ¿De emergencias dentro del hospital? ¿De emergencias? No, en realidad, digamos, una emergencia es una situación donde uno debe actuar rápidamente para cualquier decisión que uno va a tomar. Tiene que ver exactamente. En este caso, sí, la mayoría de las cosas que se van a tratar en estas jornadas tienen más que ver con lo que es externo al hospital. También trabajamos con lo interno, por supuesto, pero hubo otras jornadas de formación también. Pero el interno ya como que está ahí adentro. Siempre se está trabajando. En realidad, lo más importante por ahí, quizás Claudia hablaba de esto de la simulación, que es un nuevo paradigma en el aprendizaje. En realidad, se trata de intentar que un equipo de salud trabaje como equipo en, digamos, en una situación controlada, ¿sí? Como para que cuando toque una situación real donde surge el descontrol y el caos de la emergencia, uno ya haya practicado. Entonces, si bien siempre van a surgir imprevistos, porque siempre, cuando uno ya sabe cómo manejarse, eso es lo más importante de la simulación. No necesariamente son situaciones de emergencia, también son situaciones por ahí en lo cotidiano de la comunicación. Realmente hoy la simulación es un nuevo paradigma en el aprendizaje y casi todos los sistemas de residencia están incorporándolos. Y nosotros queremos también, como siempre estamos apostando a la docencia y a perfeccionarnos, queremos también incorporar esto. Y bueno, las chicas tuvieron esta iniciativa y la verdad que me parece más que importante que se lleve a cabo. Está la doctora Lorena Moreno con nosotros también. ¿Cuál va a ser tu mayor participación ahí o hacia dónde te recostás? Claro, vos estabas viendo el programa acá y de todo. ¿Qué te toca a vos? Y en verdad participo en todo, en la organización de todo. Después, el segundo día hay ingreso de pacientes al shop room, que no vamos a decir qué tipo de paciente para que no lo sepan. Pero en preparar... Ah, eso es parte de... Eso es parte de la simulación. La simulación es lo que es hacer, una realidad virtual donde todos se ponen a actuar con ese paciente. Y nosotros los evaluamos y les vamos dando pautas de qué va mejorando, qué no, de acuerdo a lo que ellos van tratando. El paciente puede tener un final feliz o no, pero lo bueno de esto es hacer un razonamiento crítico, hace que tengas más destreza, más habilidades, más razonamiento. Todo el tiempo la inteligencia, vas como actuando entonces a la hora de que vos te ingrese un paciente de verdad así, vos tenés protocolos, secuencias de cómo hacerlo y por eso te entrenás. El día 2 va a haber casos clínicos de simulación que van a ser 4 shop room, shop room es cuando ingresa el paciente, a la vez en simultáneo y luego van a ir cambiando de cada escenario. Van a ser, no les vamos a decir qué paciente es, pero lo bueno es ir evaluando esto. Y luego de eso se hace una crítica, luego que terminan de trabajar con el paciente, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿qué hicimos mal? ¿Vivió? ¿No vivió? ¿Por qué no vivió? ¿Qué pasó? Un poco nos involucramos en todo. ¿Esto es enfocado solo a médicos o a todos los que intervienen? No, a diferencia de jornadas anteriores, en esta jornada es para personal sanitario y no sanitario. De hecho, no sanitario, pero que participan en emergencias, policía, bomberos, guardavidas, cualquier personal que actúe, nuestros choferes, ¿no? Y a su vez, para entrar a shop room y todo, van a estar todo lo que sea enfermeros, escuelas de enfermería, médicos y estudiantes de medicina. Bueno, esto es todo prehospital. Y a su vez, las jornadas, perdón, también van a estar trabajando y presentando casos los bomberos, ¿sí? Con todo su equipo, ¿sí? Van a hacer estricación, incendio, ahorcamiento y todos en escenarios con actores, ¿sí? Que van a estar bien representado el paciente, ellos también están involucrados en las jornadas, ¿sí? Es en conjunto. Es con actores y después trabajan sobre muñecos. Exacto. Sí, en la convención de la simulación, el muñeco es paciente, al igual que el actor que va a tener una participación. Correcto. Esto es así. La verdad que es algo que se hace por primera vez, en el Tandil, nos ha llevado todo el año organizarlo, esperemos que salga muy bien, por lo menos estamos poniendo todo para que así sea. Y bueno, y esto nos sigue haciendo formar. Este fin de semana que pasó, hicimos PALS en el hospital con una concurrencia. ¿Hicieron qué, perdón? Es un curso que nosotros rendimos cada dos años sobre reanimación de avanzada en pacientes pediátricos. Es para pediatras y terapistas pediátricos. No es solo RCP, digamos, es más avanzada. No, 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 no. Es reanimación avanzada, con drogas, intubación, vía aérea, cuando decimos vía aérea, digamos, cómo mantener la respiración en un paciente que no la puede mantener. De eso se trata la vía aérea. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Este paciente no puede respirar por sí solo. Lo bolseo, lo intubo, ¿qué hago? En eso prehospitalario que hoy preguntábamos un poco, ¿no? Vamos a seguir después de la pausa igual, ¿eh? Sí, las escuchaba a las chicas y digo, ¿cuánto tenemos que cuidarlas? ¿Eh? Porque cuánto cuidan ellas de todos nosotras. Totalmente. Y ver nuestros hijos sobre todo, ¿no? Sin duda. Hijos, nietos. Sin duda. Seguimos charlando en el próximo bloque porque el 29 y 30 de noviembre serán estas jornadas de simulación en emergencia pediátrica. La primera vez que se hacen en Tandil. Y además le vamos a preguntar, bueno, ¿quiénes pueden participar? Ya nos explicaron. Pero lo vamos a reiterar esto y cómo se pueden inscribir y todo lo demás. Jornadas de simulación en emergencias pediátricas. Primera vez en Tandil y nos estaban comentando en la pausa que ya no hay más cupos. Vienen de todos lados, claro, es importantísimo esto. Tremendo. ¿200 personas? Sí, exactamente. Qué maravilla. Sí. Y bueno, cada mesa se ha formado, o sea, va a haber algunos temas donde van a estar bomberos y algunos de nuestros enfermeros de emergencias. Otras mesas donde va a estar Lorena, donde va a haber médicos de la emergencia, de la internación, enfermeros de la guardia. Y además tendrán que acomodar sus horarios porque recordemos que ustedes siempre están en guardia, atendiendo. No, 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 sí, ya lo tenemos programado. Claro. Está organizado. Lo tenemos todo organizado. No es que decimos, bueno, cerramos dos días y nos dedicamos a... Igual van a ser dos días muy intensos, ¿no? Porque van a ser de todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, creo que tenemos programado alguno de los días. Así que, bueno, nada. Queremos aceitar el trabajo en equipo que es fundamental en la emergencia. Si no trabajamos en equipo, todo sale mal. Yo les contaba fuera del aire, digo, me hace acordar cuando los equipos de fútbol trabajan unas jugadas, salvando las distancias, que esto se trata de vida, pero después, en el momento, si esa jugada está armada, siempre va a surgir un momento para utilizarla. Y esto es lo mismo, ¿no? Totalmente, sí. Es exactamente igual. Yo hace tres años que estoy acá en Tandil y de estos tres años hace tres jornadas de emergencia que se hicieron, 2017, 2018, y estas son las terceras. O sea, todo el tiempo capacitar y formar recurso humano. Me parece que la emergencia del paciente crítico gravemente enfermo se trabaja bien en equipo. El equipo es el enfermero, el chofer que trae al paciente, la mucama que está alrededor ayudando, el administrativo que toma el traslado, todos los médicos que estén bien formados y que sepan qué hacer, en qué secuencia, de qué manera, esto que decimos. Simularlo eso para luego hacerlo mejor. En verdad, la simulación lo que te ofrece es calidad de atención. Mejora la calidad, vos te armas protocolos, normativos, todo. Exacto. Tal cual. Pero lo más importante en la emergencia del paciente grave es el equipo. Enfermeros, médicos, chofer, administrativo, mucama, o sea, todo el equipo tiene que funcionar. ¿Quieren recordar rápidamente los temas, las temáticas que se van a tratar en estas jornadas de simulación pediátrica? Sí, tenemos que vamos a hacer el viernes 29, es la acreditación, bueno, la bienvenida con palabras de Claudia que va a dar toda la bienvenida. Están los talleres, que es vía aérea, RCP, tratamiento de hemorragias y accesos vasculares, por la tarde esta estricación, sí, y el triage que lo va a dar María del Carmen Raceto, y también van a estar los protocolos de trauma. Y al otro día, que es el sábado, que es el día por ahí más intenso, vamos a tener, bueno, la explicación de cómo van a ser los distintos shock rooms y dónde van a ser los escenarios que van a ser los bomberos con los traumas, van a estar, bueno, incendio, paciente electrocutado, rescate de altura, asfixia por inversión de parte de los bomberos, y después del almuerzo va a estar el ingreso a los cuatro shock rooms con cuatro casos en simultáneo que van a ir rotando, y por la tarde va a ser el simulacro final. Sí, que va a ser un simulacro guionado, sí, porque para demostrar, digamos, cómo se trabajaría ante esa situación crítica, ¿no?, donde va a haber choque, incendio, va a haber muchos pacientes, entonces, todo lo que se trabajó durante el 29 y el día 30, se va a ser bien gráfico en ese último simulacro, este, cerrando las jornadas. ¿Todo eso en San Susi? Todo eso en San Susi, sí, porque necesitábamos un predio grande donde se pudiera hacer todo esto, y en simultáneo, y en simultáneo también por la cantidad de gente que va a estar pasando por los distintos talleres, ¿no? Ya lo vamos a decir más cerca de la fecha, pero cada vez que hay un simulacro se avisa a la comunidad para que todo lo que es el despliegue, claro, el despliegue de fuerzas trabajando en el lugar, bueno, para que la mayor cantidad de gente posible sepa que se trata de un simulacro más o menos a tal hora, en el día indicado. Pero bueno, más cerca de la fecha nosotros lo vamos a estar recordando. Después igual nos olvidamos, bomberos, che, ¿qué pasó? Empiezan a llegar mensajes, todo el mundo, bomberos, sirenas, policías. Bueno, toda la gente que esté en esa zona va a escuchar sirenas, pero va a tener que ver con esto, con viernes y sábado. Es viernes 29, sábado 30 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Bueno, ¿puedo cambiarles de tema un cachito a una doctora? Sí. Tres años esperé para hacer esta pregunta. Doctora Moreno, ¿cómo está la guardia pediátrica? No, perdón, la terapia intensiva pediátrica. Excelente. ¿Está bien? Sí, la verdad que en estos tres años para mí es el lugar donde tengo que estar. Tandil, me encanta el hospital, me encanta la terapia, Manu sabe. Ella no lo va a decir, pero Lorena Moreno es una de las terapistas pediátricas más importantes que hay y que ha sido, bueno, recontra súper formada. En los mejores hospitales de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, creo que en La Plata también. En La Plata y en el cruce de Florencia. En el cruce de Florencia, ese es grosso. Sí, sí, sí. Pero no, estoy muy contenta. Te adaptaste a nuestra ciudad, a la ciudad. Sí, sí, sí. Yo soy de Tandil, o sea, desde los 9 a los 18 viví en Tandil y volví. Pero la realidad es que estoy muy contenta porque tenemos buen recurso humano, las enfermeras de terapia se forman, se actualizan, están haciendo cursos, los médicos también. Tenemos mucho equipamiento, como cuando digo esto, qué sé yo, este año pudimos tener alto flujo para dar oxígeno terapia, que es lo que se usa ahora en el mundo. Y tenemos cuatro equipos de alto flujo en Tandil para toda pediatría. Obviamente esto tiene que ver con lo que invierte Tandil en esto y es para los pacientes. Eso implica que tuvimos menos pacientes en asistencia respiratoria mecánica, menos estadía de internación, menos complicaciones. ¿Y eso qué es, perdón? Es oxígeno a través de unas cánulas especiales, pero con mucho más flujo y más presión. Calentito, el oxígeno llega a 37 grados, calentito y humidificado. Es como si respirara el oxígeno que estuviera bien en un paciente que está enfermo. Y con eso hay menos necesidad en algunos casos, supongo, de tubar. Exacto, de ingresarlos a asistencia respiratoria mecánica. Correcto. Y como es un montón de cosas, drogas, medicamentos, antibióticos, drogas muy importantes a la hora de reanimar, todo eso, digamos... Pistola intraósea. Sí, la pistola intraósea, logramos este año tener una pistola intraósea, que son aquellos pacientes que ingresan muy, muy graves, que están vasoplégicos, digamos, no podés encontrarle ninguna venita para ponerle... Tenemos ahora un taladro intraóseo que se pone sobre el huesito de la tibia, que esto lo aprendemos siempre en las jornadas de emergencia, se pulsa y se le pone una aguja. Y en esa aguja se le pone la medicación para reanimarlo, o sea, drogas para el corazón, cristal líquido, lo que necesite el paciente. Pasa todo eso igual, todo. Y mientras tanto el paciente se recupera y luego uno puede encontrarle una vía. Son pacientes de vida o muerte. Sí, claro. Pero que tener ese insumo cambia el pronóstico de un paciente. No, es increíble, qué increíble, ¿no? Cómo los recursos hacen la diferencia. ¿Con qué sueñan? Que decís, le encantaría decir. Con un aula de simulación. Con un aula de simulación. Bien. Con un aula de simulación, pretendiendo, digo, Tandil es un centro informático también muy importante, por ahí podemos lograr un aula de simulación haciendo algo en conjunto con la UNICEN. Tal cual. Y me parece que eso para formar médicos, enfermeros, personal dentro de Tandil y de afuera también. Bueno, vamos por eso entonces. Totalmente. De hecho este año hemos salido a dar clases fuera de nuestra ciudad, bastantes también. Muy de azúcar. Bueno, que ya es una referencia, digamos, son una referencia el equipo que hay en Tandil en este sentido. Nos han llamado de muchos lugares, sí. Qué bueno, qué maravilla. Chicas, muchas gracias. Bueno, bueno. Gracias por venir. Felicitaciones. Tres mujeres poderosas, ¿eh? Totalmente. Y hay más, ¿eh? Hay más. Claro, que hay muchas más que luchan y trabajan todos los días. Muchas gracias. 29 y 30 de noviembre, jornadas de simulación en emergencia pediátrica. Lo vamos a estar recordando. Es más, por ahí si pueden venir algunos de ustedes unos días antes, estaría bueno como para recordar de qué se trata. Y sobre todo a la gente que va a estar cerca, bueno, van a escuchar mucho ruido de emergencia. Gracias a Dios se trata o se va a tratar de una simulación.